Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington Y bueno, ya tenemos 2049 gemas, así que vamos a hacer una apertura para completar ya nuestro paquete de Neo Impact Espero que ya salgan unas cartas que necesito también, las de, ahora sí que las ultra raras Vamos a ver cuántas ultra raras salen en estas 2049 gemas Así que vamos por el primer sobre de 10 10 sobrecitos, venga, vamos a saber si nos sale alguna de las cartas que necesitamos Una de las cartas es Círculo del Mago y aparte las de Dragón de Ojos Azules Que también la necesitamos, el ritual, para que de alguna manera nos salga más pronto de todo lo normal Y esta, no sé cuál es C, ok, tenemos al Rey Máquina Vamos, vamos, vamos Veamos si sale, no, todo normal Ok, creo que es el cuarto sobre Parece que va a salir algo por aquí Ok, otra de estas, ya tengo 3 me parece Venga Vamos a ver, vamos a ver Nada, nada, nada Veamos, veamos, veamos A ver, aquí, ok, el ritual de la destrucción Veamos, a ver, parece ser que hay algo aquí Puede salir cualquier cosa acá Ok, veamos, a ver No, no Y ok, ya tenemos el Rey de la Destrucción 2500 de ataque Vamos con otro más Parece ser que hay algo aquí Acá hay algo acá Ok, no Vamos con uno más A ver, aquí, nada, nada, nada Veamos, veamos, veamos Sobre normal Sobre normal, parece ser Ok Ok, ya tenemos una de las ultraragas Que es esta Vamos a abrir otro paquete de 10 Ok, sí Vamos a ver qué nos sale en estos 10 sobrecitos Ok, puede salir cualquier cosa aquí Tu, 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 tu Nada, nada Ok Veamos otra cosa por acá Nada, nada Y no sé Tampoco esa A ver, aquí otros sobres Nada, nada, nada Vamos Vamos, Kuribo Danos suerte Nada, nada, nada Veamos, 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 veamos Ok Nada Nada por aquí Nada por aquí Veamos, veamos, veamos Ok Ok Todo normal Parece ser que hay algo por aquí A ver, veamos Ok, no Ok, no Y esta es Cuando un monstruo que controles es destruido en batalla y mandado al cementerio Selecciona a ese monstruo Invócalo de modo especial en posición de defensa boca arriba Pero es destruido durante tu final turno Ok A ver Nada, nada Tu, 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 tu Seguimos tratando de conseguir círculo de magos pero no sale Venga Ok, ok, ok Parece ser que hay algo acá Parece que ya nos salió una de las que necesitamos No Hizo el efecto Pero no había nada bueno O sea que lo único bueno de esta De este paquete fue La hacha de gravedad Y esta carta Que ya la teníamos Así que vamos con otros Diez sobres Nos faltan Dos Cuatro Ultra raras A ver si ya las podemos conseguir en este pack Veamos A ver No Todo normal Todo normal Es Cartas normales Ok Vamos a A ver otra más No No Vamos a ver Otro aquí No 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 A ver aquí Parece ser que está todo normal Vamos 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 No 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 Puede salir Una super rara Aquí Ok Ok Rara Nada más salió Todo tranquilo Aquí A ver Nada A ver No Parece que es un Sobre normal También Ok Ahora si no nos salió Nada Nada bueno Vamos con otros Diez Los últimos Diez Que vamos a poder Comprar Ahorita Nos faltan Cuatro otras Raras Todavía nos falta Un círculo de magos Y aparte Nos faltan Las cartas De De ritual De ritual Del dragón blanco Allá Ya tenemos La La carta Mágica Pero nos falta La carta Monstruo Vaya Ahí está Venga Tienes que salir Amigo mío Parece ser Que hay algo Aquí No Creo que ya voy Cinco Y no sale Nada Veamos Sobre normal Esto no es bueno Puede salir Algo aquí Veamos Parece ser Que ya nos salió Una de la ritual Paladín De El paladín Que necesitábamos Nos acaba De salir Vamos a ver Si es que Podemos sacar Otros más Y Creo que este es El último sobre Parece ser Veamos Ok Nos falta Uno más Aquí hay algo Esperemos que sea Ultra rara Parece que no Es ultra rara Veamos 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 Sobre normal Ahí está Y Ya son Todas Ok En este sobre Estuvo un poquito Más Parejo Por así llamarlo Sacamos esta La destrucción Aplastante Y aparte Sacamos La De Paladín De dragón Blanco Por fin Lo tenemos Así que vamos A poder Traer Unos Azules Rápidamente Y bueno Vamos a conseguir Más Que mitas Para terminar El paquete De Neo Neo Impact Y nos vemos Para el siguiente Vídeo Hasta luego